¿Cómo se ve el Ecuador desde afuera? Usted es parlamentaria, está en su ejercicio político en la parte internacional. Desde afuera, ¿cómo se están viendo estos entretelones turbulentos acá en el país? Bueno, a propósito del comentario que hace, la señora debería estar presa. Yo no entiendo cómo la fiscal no actúa. ¿Dónde está el señor Azuero? Sabemos que hay un asambleísta, Mendoza, que está preso justamente por una trama de reparto de hospitales de las cuales la señora fue la cabecilla. Yo no entiendo. Y admiro mucho la labor de la señora fiscal, pero hay algunos casos en los que se avanza de manera lenta. En fin, o sencillamente no se avanza, pero entiendo que hay mucho trabajo y también mucho por hacer y pensar en este país porque han habido esquemas de corrupción muy lamentables. También la corrupción mina el desarrollo. La corrupción le resta recursos a la inversión social en aspectos tan importantes para hoy. Un mundo turbulento que necesita la presencia del Estado y que necesita, conjuntamente, por supuesto, con la empresa privada actuando y haciendo su tarea, también hay grupos muy vulnerables que necesita la intervención del Estado en salud, en educación, en seguridad ciudadana. Hoy que estamos viviendo una ola delincuencial terrible en Colombia. Converso con algunos amigos y muchos guardando ciertas distancias porque evidentemente aquí hubo un problema de narcotráfico y de guerrilla y demás, pero hubo una época muy violenta, sobre todo en la ciudad de Medellín en los años 80 y 90 y en mi ciudad natal, en Guayaquil, aunque se ve en todo el país, hay también ya una criminalidad que está aterrorizando a la gente, donde no se puede vivir tranquilo y necesitamos claramente un plan de acción, de seguridad ciudadana por parte del gobierno nacional, no solamente un estado de excepción, sino un plan integral para abordar este tema de criminalidad que está ocurriendo. Yo le comentaba que tanto en Ecuador como en la región andina, en América Latina, en el mundo en general, hay turbulencias permanentes, hay conflictos sociales que se han agudizado, hay situaciones de conflictividad política solamente en la región andina. Uno ha visto que hay una gran, en algunos casos por parte de los gobiernos, desconexión social con la realidad y esto un gran malestar que ha llevado a movilizaciones, que ha llevado a enfrentamientos. Hemos visto en el caso del Perú un proceso electoral muy apretado y muy conflictivo. Hemos visto en Colombia movilizaciones con tintes de violencia, en Chile lo propio, Ecuador lo tuvimos también, hoy estamos viviendo un escenario también de algunas movilizaciones que obviamente nosotros rechazamos la violencia y los radicalismos, si es que alguien quisiera llevar hacia allí la protesta legítima. Pero el gobierno nacional debe también tener los canales, la interacción y la sensibilidad para entender que hay algunas medidas que ha tomado o que no ha tomado, que en estos momentos de crisis y situación tan precaria la ciudadanía merece atención y merece que se revise sobre todo la calidad de vida de los ciudadanos. Obviamente, y con esto concluyo la idea, Guido, para seguir con usted, el tema del alza de los combustibles. Entonces, el alza de los combustibles que el gobierno le llama congelamiento, que a pesar que han subido los precios internacionales del petróleo en el Ecuador, se ha venido disparando, es una gasolina de baja calidad, en la que nosotros hemos insistido debería existir una focalización. La focalización que se puede hacer a través de la tecnología, claramente corta, con cualquier tipo de mafias, de narcotráfico, de contrabando, y da el subsidio de la gasolina a los sectores que realmente lo necesitan. Estamos hablando de sectores de transporte, de agricultura, de pesca artesanal, y de esta manera no se afecta en estos momentos tan complicados. Yo sé que hay una distorsión probablemente en el precio de la gasolina, pero esto ayuda a ciertos sectores productivos y ciertos sectores muy vulnerables, el que toma el bus todos los días, a que su economía no se vea afectada. Pero al gobierno no le veo que da unas soluciones realmente contundentes, sino más bien disfraza, que congela, pero que sube, y esto lo único que hace es generar malestar, y ya vemos también movilizaciones. Desde el Parlamento Andino, ¿cree usted que se pueda realizar, sabemos cuáles son las competencias del Parlamento Andino, pero cómo se realiza en la Asamblea Nacional, que se pueden realizar exhortos? Exhortos que al final de cuentas no tienen mucha incidencia, pero es una manera de poner antecedentes y decir, nosotros lo dijimos, nosotros lo sugerimos, ¿hay alguna parte terca, onesia, en este conflicto? Porque no hablamos solamente de un presidente, sino de todo un sistema político acá en el Ecuador, que usted lo conoce muy de cerca, parlamentaria. Bueno, estos son temas que evidentemente deberán dirimirse con el Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional, son temas internos que deben resolverse al interno del país para dar una solución a los ciudadanos. En el Parlamento Andino, que es un sistema de integración, somos la parte deliberante, la parte legislativa de este sistema, que ya tiene más de 50 años, que nos ha permitido ventajas comerciales, arancelarias, de movilidad, pero que falta muchísimo todavía para construir un sistema integrador realmente como hay en Europa. Nosotros podemos, por supuesto, analizar diversos temas, diversos acuerdos normativos que se los proponemos a nuestros países miembros. Obviamente estos son temas internos de economía que deben ajustarse, pero sí, por ejemplo, estamos tratando en estos días una mirada un poco más profunda, más allá de los aconteceres políticos, por ejemplo, de los temas de los paraísos fiscales, a propósito que hoy hay un escándalo internacional que vincula a través de los papeles de Pandora, no solamente a algunas autoridades de Ecuador, de América Latina, del mundo entero, artistas, etc. A nivel mundial, una investigación periodística que, digamos, no aterrizó, pero que sí prende las alarmas respecto a de dónde salieron estos dineros que han sido millonariamente depositados en paraísos fiscales. Desde el Parlamento de Andrés estamos haciendo un análisis respecto a la pertinencia o no de la existencia de estos mecanismos internacionales financieros en donde algunos lo utilizan para, y no estoy acusando a nadie, el presidente deberá, por supuesto, transparentar, es una oportunidad para también defenderse y declarar de dónde ha salido ese patrimonio. Realmente estos mecanismos pueden permitir la evasión dispuestos en algunos casos, en otros también esconder recursos que puedan provenir de orígenes ilícitos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos. Sino también hacemos un análisis respecto ya no solo a la licitud, sino también a lo éticamente, a lo que debe ser responsable, lo éticamente aceptado en un país, respecto de si esos recursos están en un paraíso fiscal de manera especulativa o realmente están, porque yo creo en la libertad de empresa, están invertidos en propiedades, están invertidos en, no lo sé, en un capital que está produciéndose. Hay otros también que analizan, bueno, con un tinte más nacionalista. Tanta espectacularidad dentro de estos temas, los fideicomisos, que son muy fáciles de dar. En ese sentido, mi estimada parlamentaria, sí quisiera dividir un poco la entrevista porque, bueno, ya nos respondió por el tema de la visión del Parlamento andino desde afuera. Si algo pueden hacer, creo que habría la posibilidad. Yo había dejado el tema de los Pandora Papers un poquito para después, pero ya que lo tocó, ingresemos en este momento, en este momento ecuatoriano, porque usted lo ha dicho. Es algo mundial, pero a Ecuador le está afectando bastante porque tenemos un presidente que está en funciones, que está dentro de este engramado, de esta red, de esta denuncia, pero que adicionalmente hay respetado dos ocasiones ya a la Asamblea, no asistiendo a esta comisión que tiene solamente la función de llamar, de tomar las posiciones de cada quien y entregarle un informe a la Contraloría. ¿Cómo toma usted eso? ¿Cómo lo ve usted parlamentario? Usted fue asambleísta. Póngase un ratito en la camiseta de asambleísta del Ecuador. Retómelo un momento. Sí. Bueno, insisto que es una oportunidad para que el presidente transparente este asunto que ha generado una compulsión a nivel internacional por todos los elementos que he descrito. Debo decir como asambleísta que tenemos una facultad de fiscalizar, pero la comparecencia del presidente está garantizada y es obligatoria solamente en dos casos, según lo indica la Constitución. Uno, en la rendición de cuentas, tanto la posesión como las rendiciones de cuenta los 24 de mayo que está establecido en la Constitución que es una obligación del presidente asistir a la Asamblea Nacional y luego en una comparecencia de juicio político. Si es que se iniciara un juicio político con causales que están establecidas y no creo que sea este el caso. Esta es una investigación que la está haciendo una comisión que le da por delegación de la Asamblea Nacional y si bien sí causa un poco de malestar esto que el presidente no acude de más aunque no tenga la obligatoriedad, lo que yo sí creo que tiene una obligación es de entregar la información y ahí los asambleístas deben ser absolutamente técnicos, un poco bajar el discurso político porque yo sé que estas cosas son aprovechadas a veces como estribillos políticos, pero tiene que trabajarse de manera técnica, realmente buscar la documentación con el SDI de estas compañías si de alguna manera son vinculadas o no al presidente de la república, sabemos que hay una prohibición estén o no de acuerdo con el tema de paraísos fiscales, hay una ley en el Ecuador vigente que prohíbe a los funcionarios públicos que tengan de manera directa cuentas propiedades en países determinados como paraísos fiscales que eso lo determina el servicio de rentas internas. Así que yo creo que el tema debe ser manejado de manera técnica, bajar un poco los niveles de politización, el país también ya no quiere estas controversias, hay que manejarse dialogando, el presidente ha fallado también en cuanto al diálogo y tender puentes, insisto, las movilizaciones, las desazones que está viviendo el sector agrícola justamente se da por el incumplimiento de promesas y por la falta de articulación de los interlocutores. Así que esperamos que hayan respuestas claras, técnicas y sin y sin alarmar más al país en estos momentos difíciles. Así es, y ya la última, con esta nos despedimos mi estimada parlamentaria, el tema que tanto se está hablando acá en el Ecuador es el tema de la muerte cruzada o un juicio político que evidentemente no hay, no hay no hay elementos para realizarlo, pero en todo caso ¿cómo ve usted este tema? La muerte cruzada saludable, no saludable, la institucionalidad se podría dar como un baño, ¿no? Como un baño de renovación si es que se diera. ¿Cómo lo ve usted desde su cargo de parlamentaria andina? A ver, varias miradas también. Primero, evidentemente es una figura que está en la constitución, es un mecanismo que le permite tanto a la asamblea como al presidente disolverse mutuamente y convocar elecciones inmediatamente. En el caso sí lo hace el presidente de la república por causales determinadas, porque considera que hay bloqueos, que hay conmoción, que hay intervención en su plan nacional, disuelve la asamblea nacional, debería dar elecciones inmediatamente y él también se queda un tiempo gobernando vía de acto, pero también tendría que ya terminar sus mandatos y terminaría su periodo. Obviamente hay una discusión respecto al papel que está desempeñando la asamblea nacional, hay cuestionamientos de la ciudadanía y muy válidos respecto a la calidad de representantes que tenemos, hay algunos que realmente sí, sinceramente dan vergüenza, uno no entiende cómo están repitiendo o mejorando prácticas del pasado y eso tiene que ser señalado, hay una corresponsabilidad porque la ciudadanía elige a esos asambleístas y hay que mejorar el nivel también los partidos políticos, mejorar el nivel de representantes que se postulan, pero al final del día se supone que la asamblea nacional es un contrapeso al poder, no necesariamente tiene que estar de acuerdo con el presidente de la república, ahí es donde se debe establecer diálogos, el presidente cuando envía un proyecto de ley que era muy extenso, económico, de carácter económico urgente y que aparentemente no cumplía con los requisitos formales y fue devuelto por la asamblea nacional, también se olvidó de discutir el fondo que era importante y aunque nosotros el Partido Socialista no tuvo nada que ver en esa revolución porque no tenemos representante en el CAL, que es el primer filtro de la asamblea, sí debemos decir de que habían cosas positivas, incentivos, pero que de ninguna manera podamos apoyar más impuestos de hace media, impuestos al patrimonio, impuestos que graben más la situación de los sectores comerciales, industriales, empresariales que están recuperándose hoy después de la pandemia, que había un régimen laboral que sí era que precarizaba los derechos de los trabajadores, entonces el presidente se equivoca en decir que es mejor 20 dólares a nada, yo creo que es mejor crear empleos con dignidad y empleos de calidad, en realidad, sí, por supuesto con derechos garantizados, generando las oportunidades, los incentivos, bajando los costos de producción, pero no cualquier cosita por ahí diciendo que es mejor a no tener nada, porque en ese momento le estamos quitando la dignidad al trabajo, así que yo considero que el presidente debe por supuesto que cambiar todas esas medidas a nivel laboral que envió, que generaron ruido de malestar en la clase laboral y que más bien debería replantear estos proyectos y buscar modernizar el código de trabajo, pero sin generar esta precarización de derechos.